¿La Asamblea Departamental ahora le allana el camino a la gobernación? ¿Trabajan en coordinación? Mire, no, no tenemos quejas porque nosotros de manera cotidiana enviamos una serie de trámites administrativos a la Asamblea y la verdad es que no hemos encontrado ningún tipo de obstáculo, no nos han obstaculizado nunca ningún trámite que hemos realizado. Muchos nos han devuelto para que podamos revisar, que podamos complementar información, que podamos asistir a dar explicaciones, pero que haya habido una actitud de bloqueo hacia el Ejecutivo no hemos encontrado. Por lo tanto, es justo reconocer cuando se recibe ese tipo de colaboración, ese tipo de predisposición, es bueno reconocerlo y eso es lo que yo he hecho hoy día públicamente. Para buscar esta gobernación administrar el departamento, ¿usted decía que es necesaria la gobernabilidad y esto se hace posible a través del trabajo institucional? No, es fundamental. Es fundamental que todos los asambleistas estén conscientes de que cada uno juega un rol, a ellos les toca hacer el rol de fiscalización pero, claro, algunos en el pasado interpretaban ese rol como más de que de fiscalización, de obstaculización. Y eso no está bueno. Yo creo que todo tiene su límite y fiscalizar, tienen todo el derecho a hacerlo, pero convertir la fiscalización en obstaculización, eso ha debido causar muchos problemas a los gobernadores anteriores. En nuestro caso, no tengo quejas, por eso es que yo agradezco la predisposición y el resultado del trabajo de la Asamblea, que no es valorado, mucha gente no valora ese tipo de trabajo, pero es la que permite el marco jurídico institucional para realizar las labores ejecutivas. Para tu mayor comodidad, síguenos en nuestras redes sociales. Dale like en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y revisa las noticias de última hora. ¡Gracias! ¡Gracias!